¡Suscríbete al canal! Así que voy a subir un videíto para mi gente, para la gente que quiere la info del evento de fin de semana ¡Este muchacho me llena de orgullo! Así que primero vamos con los saluditos del videíto anterior que fue hace una semana mi gente, que desgraciado que soy Encima fue el mes anterior, que basura que soy A ver, vamos con los saluditos para Fernando Villalta, un buen saludito para mi causa César Ruiz Sánchez, para Marcial Mesa, para Manuel del Marino, para Raseco Oficial RK, un buen saludito para mi causa Miguel Barrio, para José Alejandro, para Sebastián Panca, para José Luis Gómez, para Anthony, para Eber Sánchez, para LKK1000 Y por último para mi causa, Miguel Barrio ¿Qué dice Flow Racken en el último video que hizo Huaca? Se mamó Es un desgraciado, siempre para fregándole a mi causa Así que vamos a hablar del evento de fin de semana, la verdad que no lo he visto Lo bueno es que lo publicaron temprano, así que ya Racken dice, mi causa Mr. Kree, tiene que estudiar, tiene clases Así que vamos a poner temprano el eventico de fin de semana Así que vamos con el evento 1, experiencia y oro por 3, viernes, sábado y domingo, hora peruana de 4 a 8 Y Bolivia, Venezuela de 5 a 9 y Argentina, Chile de 6 a 10 El evento 2 está en parque limitado, también saben que pueden hacer mazmorras, pueden conseguir oro La verdad que yo estoy pero pobre La verdad que la otra vez me pidieron un millón y medio de oro mi gente por fusionar dos piedras Desgraciado, encima ya no tengo nada de oro mi gente Así que los que tienen tiempo el sábado y domingo, los que quieren hacer full mazmorras Voy a estar en el Discord y voy a estar activo en el Racken mi gente, porque quiero millones de oro Esta cosa es real hijo Así que el evento 3, 80% descuento todo el fin de semana, pero solo los ítems de cash Para los nuevos ya cambiaron mi gente, antes era oro y cash, ahora es solo cash Y el evento 4 tiempo acumulado A ver, a los 20 minutos la Devil's Win, que son las alitas en pocas palabras Lo que quieren hacer en parque, le va a servir cuando se caen a la lava Con esto, pumba, le meten ahí A los 40 minutos la Alcon Normal Price Te puede tocar la joyería Alcon, también te puede tocar tickets de R Cash también Y también te puede tocar pura basura también La verdad, las cosas como son Es difícil que te toque, pero puedes juntar así entre 4 Y puedes abrir los 4 a la vez, ahí tienes más chance a que abras uno por uno Y a los 60 minutos la bolsita de .S, ahí si tienes buena suerte te toca 10.000 Así mi gente Pero en realidad no sé para qué serviría Único sirve para las Super Core y esas cosas para refinar Porque la verdad que hace falta Si no tienes oro, te conviene esto Puedes comprarlo, ya no... Te sube a la más 15 en una hasta la más 20 Si compras la Super Core, la Core creo, no sé cómo se llama Y el evento 5, hora feliz a las 6 de la tarde La Gemma CP Consumption SS Class Creo que es la amarilla A ver, acá creo que tengo las imágenes A ver, acá están las alitas mi gente La Alcon Price, la normal Y la bolsita de .S Y acá por lo que vemos Esta es la Gemma SS Consumption Y el Ticket Gacha y XP A ver, vamos a ver El segundo gacha van a estar dando a las 7 de la noche Y a las 8 de la noche XPack En realidad esto de las 8 de la noche está de más La verdad mi gente, una basura No sé por qué han puesto esto de acá Y... La tienda ilimitada Limitada sería Certificados de recaje Lo que siempre le venden La Lucky Candy Box La Collar Y el Anillo Hadro Que no bajan de precios Sigue manteniéndose El segundo Ticket Gacha También están vendiendo Lancia en Esparta Todas las... El Chakram Todas las armas De mejora de clase El Random Point Baja S El Pack De la Bolsa de Puntos La Pandemic Que está a 13.000 Y la verdad que está en algo Solamente el tiempo acumulado Porque el... La hora feliz Una basura mi gente Se pasó La verdad que Esto de X-Pack Está pero de más de más Total mi gente La verdad Y esta gema también está de más Así que bailas Acá lo único que puede valer Es el Alcon Normal Price Y la bolsita de puntos Es lo único Y pueden aprovechar Haciendo la mazmorra Como les dije Acá con el X-Euro por 3 Que van a poder multiplicar Por 3 Lo que normalmente le dan Sin el evento De X-Euro Y la verdad que El puntaje que le doy Hoy si es un... 5 la verdad mi gente Ahí está Un 5 Porque no me convence Mi gente Para que lo voy a mentir Mi gente Ustedes saben que yo hablo 100% con la verdad Neto me lo juras Y la verdad que Me he dado cuenta también Otra cosa Otra cosa Otra cosa Es que sin subir video Ya somos 1100 suscriptores La verdad que Muchísimas gracias Mis locos Muchísimas Muchísimas gracias La verdad que no estoy activo Porque estoy acomodando Mi horario Porque la verdad que He empezado la semana pasada Y estoy acomodando Mi horario A ver Hacerme tiempo Mi gente Porque Así siempre es el comienzo Más que todo Tienes que adaptarte A las clases A los profesores Y luego ya Le puedo sacar tiempo A todo Mi gente Así que mi gente Si o si voy a subir Un videito el domingo Debo videos también A ustedes Como el especial De un K El sorteo Lo voy a hacer El martes Si o si Si o si Mi gente La otra vez También prometí Ni bailan Mi gente Voy a cumplir Esta vez Mi gente Voy a cumplir Así que conmigo Será hasta el próximo videito Mi gente Cuídense mucho No se abriguen Que Lima Está haciendo un calor De miércoles Y chau Adiós No se abrigo